Que lo que peñitas, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno chavales, antes de comenzar con el video pediros disculpas por el audio Porque como veis, sigo en el piso nuevo y hay un montonazo de eco Ya que pues el piso está sin amueblar A finales del día de hoy me volveré ya a la casa Volverán los videos otra vez a estar normal y corriente Hasta que me mude para el día 22, ¿vale? Dicho esto, que de verdad que lo siento muchísimo por el audio, ¿no? Porque vais a escuchar un montón de eco Vamos a hablar de la cantidad de cosas que han puesto en el Dokkan japonés Es una locura chavales, tenemos un nuevo LR Que como bien estáis viendo en vuestra parte derecha de la pantalla Es un papu vegetita, es vegeta y napa Mejor dicho, es napa y vegeta Un nuevo LR intercambiable para así comenzar la Golden Week Con un sabroso, con un bueno y bonito sabor de boca Y ojito chavales, porque tenemos nuevo modo de juego Tal y como lo estáis escuchando Ojalá este modo de juego no tenga tantos bugs o tantas cositas malas Como llegó a tener el Battlefield 1.0 Y ojalá llegue a la versión global Como siempre chavales, vamos a darle un poquito de caña a todo esto Vamos a explicar absolutamente todas y cada una de las novedades que viene esta nueva versión Así que nada, como siempre ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás Apoyadlos ahí con un buen like, ¿vale? Y sobre todo suscribiros al canal para más y más contenido de Dokkan Battle Entonces chavales, yo no sé estar ready, ¿vale? Yo no sé si estáis ready para ver lo que estáis a puntito de ver Chavales, tenemos por aquí las animaciones Os voy a quitar la musiquita porque quiero que escuchéis directamente De el propio juego Y esto es... Eh... De la cual, ¿vale? Estos serían los superataques y ultra superataques de LLR Este sería el superataque de Nappa ¿Vale? Como veis este es un ataque multi-hit Aquí, eh... Esto creo que sería la Active Skill Si no recuerdo mal, ¿vale? Esta Active Skill lo que nos garantiza es un 100% de chance de esquivar durante un turno, ¿vale? Eh... Y aquí tendríamos el ultra superataque, ¿vale? Que también está muy, muy guapo Yo la verdad es que cuando he visto esto me he despertado Y he flipado con las animaciones Pero en plan, he flipado muy heavy, ¿vale? Eso sería el ultra superataque Y ojito, chavales Eh... Porque ahora nos viene Goku Realmente están recreando un poquito el anime, ¿vale? Y tenemos aquí la... La mecánica de intercambio, ¿no? Mirad el Vegetta Es que esto es espectacular Esto lo hemos comentado en los directos mil millones de veces De que teníamos, o que teníamos muchas, pero que muchas ganas De que llegase un personaje así Y es simplemente espectacular O sea, es que no puedo decir otra cosa Aquí tenemos el superataque de Vegetta Eh... Ojito porque no tienen condiciones muy, muy, muy locas, ¿vale? No tienen condiciones de estas imposibles de 6, 7 turnos No, no Todo lo contrario Tienen condiciones muy normalitas Y ojito, chavales Con el ultra superataque Es que ya para empezar eso se ve brutal, ¿vale? Eso se ve brutal Y este Calip Gun es una auténtica pasada A mí, yo os vuelvo a repetir, ¿eh? Se me han caído los huevos al suelo cuando hoy me he despertado A las 9, 10 de la mañana Y he visto todo esto Una brutalidad Los personajes increíbles, la verdad Entonces tenemos por aquí que el LR Será el Papu Napa, ¿vale? Eh... Es este LR, sin más Eh... Bueno, sin más Esta es su forma SSR Esto es lo que vamos a tener que pulear Por lo tanto Creo que había un Napa por ahí farmeable En el evento de historia de la Saiyan Saga Que necesitamos sus medallitas, ¿vale? Necesitamos estas medallitas de... De ese evento de historia Por lo tanto seguramente lo vayan a renovar Diría de que sí Eh... El SSR sería este Napa de aquí Ya un pelín más furioso Bastante, bastante más pepino Muy bien, me salta la alarma de... Me salta hoy Últimamente estoy lleno de muchos fallos Con las alarmas y demás Entonces tenemos por ahí Eh... Todo el tema de... Del Napa, ¿vale? Y con otras medallitas, ¿vale? Las medallitas del Papu Vegetta Y medallitas de Napa Por lo tanto no va a tener Fear Battle Tendremos el LR De Napa y Vegetta ¿Vale? Muy, pero que muy, muy guapo El LR Sería el líder de la categoría Eh... Diabolical Villain Villanos, ¿vale? Villanos diabólicos Ki más 4 Ataque y Vida y Defensa Más 130% O si no A los Extreme AGL Ki más 4 Ataque y Vida y Defensa Más 100% Con su super ataque, ¿vale? El que hemos visto El Multihit Reses, Ataque y Defensa Durante un turno Y causa Colossal Damage A todos los enemigos No veas con el Dokkan Se está poniendo mucho a las pilas Con los personajes Multihit La verdad Bastante, bastante interesante Eh... Luego tenemos por aquí Que con el Ultra Super Ataque Que es lo que hemos visto Eh... Justo antes O sea, después de esquivar Después de la Active Skill Habría un Greatly Reses Ataque y Defensa Durante un turno Y causa Mega Colossal Damage Al enemigo Y hace un Greatly Lowest Defense Que está bastante, bastante bien Su pasiva Ojito con esto, ¿vale? La pasiva también muy interesante Muy tocha Ataque y Defensa Más 78% Ki más 5 Y... Eh... Ki más 5 Cuando la vida es 78% O más Más una adicional de ataque Más 78% Durante el mismo turno Después de esquivar un ataque Así que ponerle este personaje 3 de esquivar Viene bastante, bastante bien Aunque la Active Skill Nos garantiza ese esquivar, ¿vale? Luego más una adicional De ataque y defensa Más 78... O sea, eh... 7800 800 puntos Por cada enemigo existente Se cambia con Vegetta Cuando las condiciones Se cumplen Entonces Tenemos por aquí La Active Skill, ¿vale? Ataque menos 50% Y esquiva el ataque enemigo Incluyendo los superataques Durante un turno Eh... Se puede activar A partir del tercer turno ¿Vale? O sea, se puede activar Tal cual O sea, no necesitamos Ni una condición Simplemente 3 turnos Y ya lo podemos activar Perdemos ataque Pero luego ganamos 78% Así que un poquito Así compensa, ¿no? Eh... Pero igualmente Ponedle 3 de esquivar En el caso Que lo saquéis Con algún que otro Dupe, ¿vale? Ya que se va a agradecer ¿Vale? Se va a agradecer muchísimo Cada vez que aparezca Ese esquivar Eh... ¿Qué más? Ahora tendríamos por aquí La active skill Que es Eh... Se cambia a vegeta Cuando la vida es 50% O por debajo Empezando por el cuarto turno De la pelea Como veis Son condiciones Muy, muy, muy facilonas Eh... 50% de vida Pues en el Super Battle Road O Eh... Incluso en el Battlefield ¿Vale? Y también en el evento Del Goku ¿Vale? Del Legendary Goku Event Eh... Es comernos un superataque Con un personaje Que no debemos ¿Vale? Así que son condiciones Bastante, bastante facilonas De conseguir ¿Vale? Eh... Tenemos por aquí A Vegetta Es que mira a Vegetta Tío Que esto Está guapísimo Tío Es que está guapísimo Estos efectos Que le han puesto A las cartas Últimamente El Dokkan Chavales De verdad Es que madre mía Loco Madre mía Vamos a ver Que hace El Papu Vegetta ¿Vale? La línea de skill Obviamente no cambia Races attack y defense Durante un turno Y causa colosal damage Al enemigo Y baja el ataque Bastante bien Grayley Races attack y defense Es decir Atac y defensa Más 50% Y causa Mega colosal damage Al enemigo Y masivamente Baja la defensa Recupera un 50% De la vida Solo cuando Cuando hacemos el intercambio Por lo tanto Bastante bien Porque nos vamos a poner Otra vez Llenísimos 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 De vida Y el personaje tiene Attack y defensa Más 100% Ki más 3 Más una adicional De ataque y defensa Más 18% Si nos enfrentamos Contra un enemigo Más una adicional De ki más 3 Y ataque y defensa Más 18% Cuando ataca A un enemigo De Un enemigo Super Un héroe Por así decirlo Ataque efectivo Contra todos los tipos Cuando el ki Es 24 Ostias Entonces El problema Que mucha gente Le está viendo A este personaje Es obviamente El ki Tenemos por aquí Ataque más 10% Ki más 1 Ataque más 10% Ataque más 10% Shattering the limit Y Legendary Pagos O sea que tenemos realmente Royal Lineage Y Shattering the limit Y cuando lo tenemos por aquí Con Nappa Tofa Snails Brutal Beatdown Berserker Bueno Simplemente vamos a tener Que llevar algún Cambiasferas Dentro del equipo Para que funcione De una mejor manera Pero el LR Tiene una pintaza Increíble Tendremos el show Que es en un ratito ¿Vale? Ya que quería comentar Primeramente Todo esto Pero es que es una Brutalidad Me gusta muchísimo Me gusta muchísimo Tenía miedo De que esto Llegase para la Golden Week En la versión japonesa Porque eso quiere decir Que para nosotros En la versión global Nos va a llegar Alrededor de Noviembre Diciembre ¿Vale? Para que os hagáis Una pequeña idea Y bueno Yo quería Una celebración De la saga de Saiyans Y demás De la primera saga De Dragon Ball Z Quería esta celebración Por y para La celebración De las descargas La verdad Pero parece ser Que vamos a tener Que esperar Un poquitín Entonces Tenemos por aquí La categoría No sé si estaré Tapando mucho Pero la comento Por encima Goku Blacks Black Rosés Freezers En todas sus formas Si no me equivoco Zamasus También por ahí Slug El Baby Que le viene Muy 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 bien Tenemos a Chilet También Dodoria Babidi Entonces también Está el Bu Tenemos a Babidi También tenemos ahí Full Power Freezer Ok ok Freezer está En todas sus fases Si la segunda Y la tercera También están Bojack Full Power Pero no veo Al LR En ningún sitio El general Ahora no me acuerdo Como se llamaba Pero bueno El general Blue General Blue Algunos personajes También de la saga De Majin Bu De estos esbirros Y demás Vegetitas De la saga De Saiyan Mad Baby Por aquí Sin Shenron Y Omega Shenron Eso es muy 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 tocho Broly Legendario Y el transformable Pero solo entran En sus formas tochas O sea solo entra En Broly Legendario Y este entra Porque se transforma Super 17 Que también está Muy 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 bien Mercenari Tao El de la película Y Mr. Boo Si no recuerdo mal Porque ese no Creo que no le llamaban Boo a secas O Majin Bu Bueno O algo así Por el estilo Pero bueno No entran todos Los bug gordos Sino que solo entran Los extreme Los malos Aunque creo que todos Están puestos como extreme Entonces chavales Vamos a hablar también De el nuevo Modo de juego Para esto creo que voy a Tenerle que quitar El zoom Para que se vea todo Un poquitín Más y mejor Porque tenemos también Vídeo que comentar De esto igualmente Os haré un vídeo Aparte Vale Esto es la página Oficial de Bandai Vale Por si la queréis mirar DBZ Barra Dokkan Punto BNGames Punto Net Lo podéis chequear Vosotros mismos Y aquí vamos a comentar Vale La pelea Bueno La pelea Esto lo voy a dejar correr Para así cazarlo La pelea es una especie de Bueno Aquí como veis Salen cadenas Y es una Creo que lo llaman Chain Battle Vale Es una pelea De encadenamientos Por así decirlo De Sin más Tenemos que hacer un super nuke Por así decirlo Sin petar bolitas Vale Sin petar bolitas Es decir Es un nuevo gameplay Por así decirlo Están empezando a meter Cositas nuevas Y demás Ojito Que esto no tiene nada que ver Con la encuesta Que nos pusieron Vale Sino que esto es simplemente Pues un modo nuevo Que nos quieren introducir Quiero que se acabe El vídeo Para que así Lo podáis Lo podamos ver Desde el principio Comentarlo Pararlo Comentarlo Y tal Vale Y bueno Sin más Vale Nos vamos a enfrentar Contra este Broly Que está Está guapísimo Está guapísimo El Broly A ver si le hacemos ya El daño Vale Vais a ver que Vamos a hacer un daño Bastante Bastante Tocho No sé si hace el super ataque O el ultra super ataque Pero Perfecto 46 millonazos Finish Vale Entonces ahora Ahora que se reinicia el vídeo Lo paramos Y lo empezamos a comentar Vale Entonces Vamos a seleccionar Una serie de personajes Ok Y estos personajes Luego los vamos a tener Aquí en los conectores Y no me acuerdo En el nombre Que lo habían traducido Pero bueno Tenemos dos tipos De personajes Tenemos el personaje El que vamos a El que va a hacer El daño Vale Que es este de aquí Que estáis viendo El Goku de los mil días Vale Aunque se verá En pequeñito Luego tenemos Por aquí Personajes Supporters Vale Personajes Super Que son como Soportes Por así decirlo Y luego personajes Extreme Que también son Soportes Y luego tenemos aquí A Goku Super Saiyan 3 AGL Que también obviamente Será de nuestros personajes Que será uno de los personajes Conectores Para los super Y luego tenemos por aquí A Metal Cooler En este caso Vale Que será el personaje Conector De los personajes Extreme Luego nos va a salir Esta lista De 10 personajes No de 10 personajes Sí De 10 personajes Vamos a tener que seleccionar Los personajes Como bien estamos viendo Por aquí Y vamos a hacerle Un daño A este personaje A Broly Vale Entonces estos personajes Que nos aparecen aquí Son totalmente aleatorios De la lista de personajes Que tenemos aquí dentro Vale Y luego pues el daño Como veis aquí Son cuántos millones 143 mil O sea 143 millones Esto se trata simplemente De a ver quien llega A hacer más daño Ok Por lo tanto Vamos a tener que hacer Full caña Para así recibir Unos regalitos Que los tenemos Por aquí Vale Estos regalitos Esto ya lo tenemos La preview Por así decirlo Dentro del Dentro de De todo esto Vale Vamos a recibir Estos cofres Que nos van a dar Cosas de manera Aleatoria Ok No se van a poder comprar Ni nada por el estilo Simplemente nos darán El cofre Según la posición Que nosotros queremos Y sin más Vale Nos van a dar equipamientos Bueno Simplemente son equipamientos Así que Y tenemos por aquí También Algunas cositas Extras Entonces Vamos a ver el vídeo Vale Para que Para que lo que os acabo de explicar Lo podáis materializar Lo podáis ver Vale Y como veis Nos enfrentamos contra Broly Vale Broly Versus Zamas Y tenemos aquí Vale Esta pelea Obviamente está en el por uno Va a ser feísimo Broly obviamente los gana Y luego pues viene aquí Zamas Goku Vale Zamas en el cuerpo de Goku Y llama a los aliados Ok Entonces Aquí aparecen unos cuantos aliados Como veis Unos super O sea Habéis visto que Estos son los conectores Vale Eh Gohan Y Goten Y Freezer Son los conectores Y luego los demás personajes Son Eh Los supports Vale Entonces vais a ver Como veis Ahí hemos visto que se han iluminado Todos los personajes super Y luego aquí se van a iluminar Todos los personajes extreme Esos obviamente pues nos darán un porcentaje Nos darán más daño No sé que va a pasar con todo esto Vamos a cargar aquí el ki Vale Que carga obviamente totalmente automático Y luego Viene Broly Y tenemos que seleccionar En una barrita de tiempo Los personajes que mejor Vayan a funcionar Para la pelea Nos comentan también por aquí Que si el tiempo pasa del 50% O por debajo El juego ya Eh Nos va a iluminar Nos va a destacar De manera automática Que personajes van a funcionar mejor Pero Pero La clave es hacerla Antes de que la barra Pues empiece a estar muy baja Porque si no Vamos a perder daño Si dejamos que la barra de tiempo Pase por abajo O sea Directamente desaparezca El juego nos seleccionará Las cosas de manera automática Entonces aquí vais a ver Que la máquina pilla Gogeta Eh Goten Y Trunks Y simplemente pues Van a aparecer aquí Y se van a enfrentar Contra Broly Vale Van a ser como por así decirlo Eh El cebo Vale Van a desgastar La fuerza de Broly Para que ahora venga Zamas En el cuerpo de Goku Y meta El castañazo Mayor Obviamente Mejor funcionen los personajes Mejor funcionen entre ellos Eh Más categorías compartan Más links compartan Más absolutamente Todo Compartan Más daño Vamos a hacer Tengo curiosidad Por probarlo Aunque no vaya a hacer un daño Muy 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 tocho Simplemente para que se pueda ver Y como veis pues aquí Zamas Ha hecho un total de 46 Millonazos De damage Vuelvo a insistir De esto le dedicaré Un vídeo aparte Para que quede totalmente Aparte Una vez Comience El El evento ¿Vale? Simplemente lo he querido explicar Así por encima Gracias a las traducciones De Goresh Así que Sin más ¿Vale chavales? Llevamos todo este rato Su musiquita Lo siento mucho Se me ha olvidado ponerla Eh Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Si tenemos más información Pues obviamente Os la traeré Eh Simplemente habrá que esperar Un poquitín Ya que Ahora voy a tener que volver A ir a la casa Y todo el rollo Así que Así que nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Si es así ya sabéis Dejar un like Si no por aquí Es más que invitaros A suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un ratito Con más pies de Dragon Ball Z Docamp Battle Y Dragon Ball Legends ¡Ai!